Hoy vinimos a visitarlos, a entregar una parte del subsidio que estamos dando y ver el avance, realmente nos ponemos muy contentos que esto va avanzando y que en corto tiempo vamos a tener un cuartel que va a ser envidia de muchos. Así que, bueno, mucha alegría, felicitaciones a todos los bomberos, siempre por el trabajo diario, a todo el cuerpo directivo, por el esfuerzo que hacen. La verdad es una alegría ver cómo avanza esta obra, acá en un terreno que no había nada, hoy ver semejante obra, el cuartel más grande que va a tener al menos lo que es la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que es un orgullo, principalmente darle las condiciones de trabajo a los bomberos, que en su gran mayoría son todos voluntarios, que dejan su tiempo, parte de su tiempo para ayudar a la comunidad, y por suerte nosotros hemos podido dar esta ayuda y realmente tener el cuartel más grande para San Fernando va a ser un orgullo y que realmente se lo merecen por el trabajo que vienen brindando todos estos años. Y no subsisten del aire, sino de los recursos que la provincia tiene que darle. Hace muy poco nosotros presentamos un pedido de informes en la Cámara de Diputadas por la deuda que tienen con los bomberos de San Fernando, pero que tienen en toda la provincia de Buenos Aires. Realmente solamente a San Fernando le debía más de 2 millones, ahora se le han reintegrado solamente 160.000, y realmente esto no puede pasar, ¿no? La salida va a ser mucho más rápida, más efectiva, porque tenemos acceso rápido a toda la comunidad, ¿verdad? Porque donde estamos hoy instalados, pleno centro comercial, es un dolor de cabeza maniobrar con las autobombas pesadas. Acá tenemos más de 900 metros cuadrados de galpón, así que imagínense que después la comodidad para el personal, lo más importante, que tengan un lugar digno donde estar para dormir, para asearse, para relajarse, con un gimnasio. Después, bueno, la zona de lavadero, la zona de guardia toda vidriada, que el cuartelero va a tener acceso a todo el playón acá, afuera. Eso es muy importante. La cantidad de años que tiene el Cuerpo de San Fernando, es decir, lo solidario que ha sido durante toda su existencia, y, bueno, el apoyo que ha tenido la comunidad. Creo que esto, un poquito, es la frutilla del trabajo y del esfuerzo que han hecho durante más de un ciclo.